Quiero hablar de Turning Red o Red, que es la nueva película de Pixar, animación completamente, salió directo a Disney Plus y está muy buena. O sea, la verdad, no sé por qué Disney o Pixar en general no la publicaron en cines, siento que les hubiera ido muy bien. Tiene un tema muy interesante, no quiero decir spoilers como tal, pero mira, lo que sale en el tráiler básicamente. Es una chica de, bueno, una niña de 11, 13 años por ahí, que está como siempre controlada por su mamá, ¿no? Como que siempre está sacando las mejores calificaciones, ayudando en el templo familiar, porque ella es de ascendencia asiática, aunque viven en Toronto, Canadá, pero tienen un templo, ¿no? Justamente de su familia, ayudando en eso y como que siempre reprimiendo sus sentimientos. Por lo mismo, un día aparece un, o bueno, ella se convierte en un panda rojo gigante y pues es este problema, ¿no? Este problema va surgiendo justamente con ella y sus amigas y su familia, ¿no? Está muy buena. O sea, la película es una metáfora, al menos para mí fue una metáfora completamente de la pubertad, ¿no? De este asunto de cómo vas creciendo y cómo ya no quieres seguir las reglas o quieres ser un poquito rebelde hasta cierto punto. Y pues cómo tus expresiones se manifiestan de diferentes formas, ¿no? Otras personas han sacado otras críticas, aunque sí van como de la mano. Por ejemplo, vi una crítica donde hablaban que la película es sobre la menstruación, que sí, hasta cierto punto, pues tiene que ver con, va de la mano. Pero, por ejemplo, Liz, mi pareja, dijo que la película en realidad es sobre este en aquelmejamiento en cuanto a la paternidad, ¿no? Y cómo la mamá la tenía tan controlada que ella tenía todos sus sentimientos reprimidos, ¿no? Y cómo esto se va transmitiendo de generación en generación. También tiene ese tema, pero para mí fue mucho más de la pubertad. Este, básicamente es eso, sin contar spoilers, obviamente. Y está muy bonita, no mames, no sé, es una animación 3D como muy básica hasta cierto punto, pero juegan mucho con la animación. Hay escenas como que salen los ojos y hacen como animación muy tipo kawaii, o sea, como muchas referencias al anime. Pero en 3D, ¿no? Y con muchas referencias igual a los videojuegos. Este, la película está basada como en los 2000, como al inicio de los 2000, porque no te muestran tecnología como la de hoy en día, ¿no? O sea, te muestran, de hecho, que la chica tiene un tamagoshi. No sé si llegaron a ver esos que eran como mascotas virtuales chiquitas. Es uno de esos. Este, está muy buena. Sí, se la recomiendo ver a todos. En específico a los que van pasando la pubertad o acaban de pasar la pubertad, les va a encantar. Y también a padres de familia, a toda la familia. O sea, es muy, muy buena la película. Ya. Dicen que te esté, bueno, había visto una reseña que dicen que está muy dirigida como a las mujeres, a las niñas, por lo que así, por el tema de la menstruación, por lo que así. Un poquito. O sea, sí está mucho más dirigida hacia la mujer. Yo creo que hasta por eso salió en este mes. Este, pero lo hace muy bien. O sea, no, no, no te, no te pega con la palabra feminismo, ¿no? Como otras cosas. Lo hace muy, muy bien. Entonces, sí es, sí es como el tema mucho más dirigido hacia las mujeres. Porque, pues, la protagonista, su mamá, sus amigas, pues, todos son mujeres, ¿no? Y son problemas de mujeres, ¿no? Y de mujeres adolescentes y adultos, ¿no? Pero, pues, sí la puedes ver siendo hombre sin ningún problema. Y lo entiendes, ¿no? Al menos si te explicaron o si tienes familia mujer. Probablemente una familia de puros hombres sí sea un poquito más complicado. Pero si te explicaron cómo funciona eso, pues, tú sí la entiendes perfectamente, ¿no? Este, está buena. La verdad, sí, sí vale mucho la pena verla. Y, ah, y tiene una música bien bonita. O sea, las chicas son unos, son como fans de una banda de idols. Son cinco güeyes, cinco chavos como de esta, ¿verdad? Y, este, y justamente la película colmina en un concierto. Este, y la verdad, hacen una escena como bastante ridícula hasta cierto punto, pero que funciona muy bien. O sea, sí te la crees por el tipo de película que es, ¿no? Este, funciona muy bien. La verdad, y dura poquito, curiosamente. Ya. Suena bien, ¿eh? Yo la verdad he visto como reseñas malas. Pero ahorita como lo cuentas ya la vendiste bien. Sí, yo también he visto muchas reseñas malas. La compramos, la compramos. Pero sí vale la pena. No sé por qué Pixar últimamente está sacando eso. Ah, yo vi muchas reseñas de que Pixar cambió su estilo de hacer animación, ¿no? Yo no creo que esté mal. O sea, yo creo que ya se estaban yendo muy a lo adulto con Soul, que fue la última. Y Soul es buenísima, ¿no? Pero quieran o no, si no tiene un tema para el público que Pixar quería ir, que son niños o familiar, ¿no? En realidad, este, Soul sí fue mucho más para adultos hasta cierto punto. Entonces yo creo que con esta película recuperó un poquillo su público juvenil, ¿no? Este, que también es muy adulta por, como les menciono, tiene mucho en la tesis y la metáfora justamente de la pubertad. Pero, pues, sí cambia un poquillo la historia, ¿no? A lo que ya nos tenía acostumbrado Pixar. ¿Sinmón, chumán? Pues suena muy bien, ¿eh? Oye, pero el público de Pixar no es únicamente los niños, ¿o sí? Bueno, porque yo considero que ellos siempre han visto las películas animadas como, pues, como recursos, ¿no? Para contar cosas más adultas. O sea, por ejemplo, Soul puede ser entretenida a lo mejor más para los adultos, ¿no? Pero pienso en Coco, pienso en Inside Out y son películas que siguen siendo muy adultas y entretienen a los niños. A los niños. Sí, yo creo que las críticas que hicieron así ante Pixar fue más por la última película que fue Soul. Y como que se quedaron en eso, ¿no? Como que ya pensaron que de ahí iban a hacer ese tipo de películas siempre. Y no, o sea, en realidad, justamente eso, ¿no? Monster Inc, por ejemplo, que igual es de Pixar, entretiene a los niños súper bien. Y tiene un tema igual muy adulto, ¿no? Así está. En realidad tiene un tema bastante adulto porque sí habla, trata varios temas que el principal es la pubertad y el, ¿cómo se llama en español? El cuidado parental. Este, este, pero, pues, está muy bonita y tiene un tema hasta cierto punto, o sea, el tema principal hasta cierto punto es muy básico, ¿no? Es esta chica que quiere estar con su panda y que está como sobreusando el panda rojo que tiene esa habilidad. Y, pues, la mamá peleando para que ya no lo tenga, ¿no? Este. Pero es, es el tema de Turning Red y lo que la gente no, no ha terminado como de aceptar o, o no la gente, ¿no? Los críticos, la gente que, digamos, es amante de Pixar, es el hecho de que, bueno, se están yendo un poco por el lado ideológico, ¿no? Como que algunos dicen, es que esta, esta película está completamente llena de ideología, este, por parte de una feminista. Yo no la he visto, así que no puedo decir eso, pero podría ser. O sea, no me extrañaría considerando el tema, considerando la directora. Ojalá y no, ojalá y sí sea, como tú dices, una película que no tenga solamente ideología, sino que hable también de otras cosas. Y que no sea solamente para mujeres, porque ninguna historia es para mujeres o para hombres. O sea, incluso las historias femeninas son disfrutables para los hombres. Eso es lo que tenemos que entender. Es correcto. Justo como les decía, este, sí, o sea, ponen tú que sí tiene ese punto en algún, en algún, en alguna parte de la película como de feminismo, pero no es una película que te pega, ¿no? O sea, que te dice, ah, no mames, es esto y ya. No, 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 para nada. O sea, es una historia femenina, pero es muy disfrutable para todo público. Y, y nunca te lo ponen así como tema principal, o sea, no, no, nunca, o te lo quieren imponer, ¿no? No, no, para nada. Es, este, es buena. O sea, funcionan muy bien los personajes femeninos que hay, porque hay diferentes tipos de, de personalidades justamente, ¿no? O sea, está la mamá que quiere como controlar todo, todo el tiempo y cuidar, justamente como si fuera una niña pequeña. Está la niña que está reprimida emocionalmente y, y, y quiere sacar justamente todo lo que tiene y empezar a ser rebelde y empezar a tener su propia personalidad. Y están las amigas, ¿no? Que tienen otro tipo de personalidad justamente, pues, parecida a la de la niña, pero variada, ¿no? Al mismo tiempo. Este, está muy buena. La verdad sí la recomiendo que sea verla una vez o dos, este, con la familia. Muy, muy, muy familiar la película. Y, pues, la pueden ver en Disney Plus. Este, salió directo ahí, entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!